En memoria de los mártires de enero de 1964, contra la injerencia descarada de la Embajada de Estados Unidos en nuestros asuntos internos, contra la instalación de bases militares sobre texto de la crisis migratoria, asiste este lunes 9 de enero al Instituto Nacional a las 9 de la mañana. Los mártires hablaron claro, bases no. Mensaje de Suntrax y Frenadeso.